Ubaté es el primer municipio de la provincia que aportará una de las soluciones para la recuperación de 3.200 hectáreas de la laguna de Fúquene. Recordemos que anteriormente el espejo de agua ocupaba 14.000 hectáreas. Esta información nos la suministra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Ubaté construirá su planta de tratamiento de aguas residuales. De la provincia de Ubaté, este municipio es el que más contamina y aporta vertimientos a la laguna de Fúquene, manifiesta la CAR. Ya está la plata, ya está el contratista, ya está el interventor, ya está el supervisor. Esperamos que en el segundo semestre de este año se inicie la construcción de la PETAR de Ubaté. De acuerdo con el abogado Cárdenas Pulido, es importante la construcción de la segunda planta de tratamiento de aguas residuales de Ubaté, debido a que este municipio es el que más carga contaminante aporta. Si se trata la PETAR nueva, por orden de 24.000 millones de pesos, pues vamos a seguir evitando que entre más contaminación y salga ese material vegetal. De acuerdo con un informe de RadioSantaFe.com, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Alcaldía de Ubaté, invertirán 22.000 millones de pesos en esta nueva PETAR.